Ya, al fin, ya rompió el hielo José Parra. Hombre, muchas gracias, muchas gracias por, de verdad. No, de veras, mira, fíjate que no es coba, pero mira, a mí sí me gusta dar las ideas de parte del auditorio, porque la idea es que el auditorio aprenda y saque experiencia y de lo que ustedes, los invitados, nos comparten. Tú, por ejemplo, yo estaba hablando, y vamos a tenerte como invitado, y que tienes dos ramas en la cultura y en el arte, el de escritor y el de pintor, ¿no? Entonces, estás desarrollado en dos ramas. Y exactamente lo que estaba yo comentando ahorita es, ¿por qué el ser humano tiende a comunicarse, a buscar alguna forma de comunicarse con otros? Es innato en el ser humano que quiere pertenecer a una sociedad y quiere comunicarse, ¿no? Entonces, una forma de comunicarse es desarrollando alguna rama artística. ¿Por qué? Porque eso lo une, se proyecta y lo une a otras personas que tengan más o menos el mismo sentimiento, ¿no? A ver. Exacto, porque finalmente el arte es un punto de encuentro, es un punto de encuentro tanto para la persona que está generando, para la que está gestionando, la que está comunicando y quien está observando, quien está deleitándose, porque finalmente todos somos consumidores de arte, ya sea que la generosa o no, todos de repente disfrutamos de una buena película, de una buena puesta en escena, de un buen concierto, ¿no? Entonces, este… No es hasta, se dice que en cualquier obra de arte, y estás mencionando ahorita, la que sea, siempre hay dos artistas, el que produce y el que ve, o el que capta. Por supuesto, por supuesto. Y los dos son artistas, y cada uno tendrá su forma de interpretar, ¿no? Tanto lo que está proyectando como lo que está captando. Exacto, además es tan importante nuestro desarrollo como seres humanos. Mira, yo estoy definitivamente convencido que nosotros, en la etapa en la que estamos ahorita, no somos el final de la línea. Solemos creer en nosotros como un producto terminado, como si el ser humano fuera un producto terminado. Y no lo creo, finalmente venimos de una línea evolutiva. Hay una… y siento que vamos a llegar a más, siento que nos estamos desarrollando más. Hay algunas cuestiones muy interesantes que está tratando Stephen Pinker, por ejemplo, en su libro Nuestros Ángeles, que habla de cómo se está acabando la violencia en el mundo, de alguna manera, que podría parecer curioso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es de que parte de nuestra evolución, Iker Ramantaki, por ejemplo, decía, le preguntó una vez, ¿para qué sirve el arte? Y dijo, el arte no sirve para nada. Sin embargo, antes de que creáramos arte como sociedad, solamente sobrevivíamos. No habíamos creado civilización. El arte es lo que nos hace ser civilizados, es lo que nos lleva a otro nivel. No hablo solamente de la factura, sino la forma en la que podemos disfrutar de ello, la forma en que podemos contemplar, deleitarnos en una pieza artística, ¿no? Sí. Bueno, mira, qué bueno que estás tocando esto. Y ahora nuestro auditorio ya sabe por qué estoy dando las gracias de que estés aquí, por estos comentarios que estás haciendo. Vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, pues estamos platicando con José Barra, pintor y aparte escritor. O sea, por eso les digo que es un regalo, sobre todo es un ejemplo para la gente que nos está escuchando, que perdamos el miedo a expresarnos en alguna forma, en comunicarnos, que porque el arte es parte de la comunicación. Pero miren, yo los invito a que ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos en los teléfonos en cabina, el 31-22-11-90 o el 36-47-18-83. Repito, los teléfonos en cabina, 31-22-11-90 o 36-47-18-83. Ahora sí vamos a seguir platicando con José Barra porque, como les digo, pues miren, el ser humano por naturaleza tiende a la comunicación, tiende a la convivencia con otras personas, por eso nos reunimos en sociedades, por eso platicamos, por eso inventamos los idiomas, por eso inventamos todos los medios de comunicación que tenemos ahora, porque es una necesidad en el ser humano. Y parte de ello es en la proyección utilizando el arte, que en eso nos habíamos quedado antes de ir al primer corte. Exacto, incluso el arte tiene la ventaja de que comunica en el tiempo. O sea, porque finalmente ahorita gracias a Shakespeare tenemos comunicación con esa parte de la Inglaterra Isabelina, por ejemplo, y una pintura de Rembrandt de repente nos pone en contacto con los Países Bajos. El vestuario, las costumbres, el costumbrismo, el costumbrismo cómo ha vivido el ser humano en otras épocas. Exacto, porque el arte finalmente habla de su época, de su gente, a pesar de que incluso podría parecer atemporal. En el caso de un servidor yo lo que hago son, trato de que sea atemporal. Sin embargo, el discurso es muy contemporáneo. Y finalmente eso es lo que cuenta, el discurso. Por ejemplo, ahora con la obra Flamingo. La obra Flamingo es una obra situada más o menos a finales de los 40. Sin embargo, el discurso que se maneja es un discurso bastante contemporáneo. Hay algo muy importante en el arte, que es qué se quiere decir, qué se busca. Que una pieza debe tener contenido, bueno, una pieza debe tener muchísimas cosas. Yo de hecho, te confieso que cuando empecé en esta cuestión del teatro, que fue bastante fortuito todo, haciendo un pequeño paréntesis, yo tengo, afortunadamente, gracias a mi padre y a la familia, tengo unos veintipico años dedicándome a la pintura. Y yo creo que todos los que estamos en esta cuestión, de repente tenemos esas lagunas creativas. Esa necesidad de buscar algo más que alimente lo que ya estás haciendo. Me encuentro un folleto tirado en el piso, que hablaba de clases de teatro. Eso fue hace 5 o 6 años. Entonces, justamente ese día, se cerraban las inscripciones. He decidido entrar a este grupo de teatro. Y a mí, que me encanta escribir, digo, bueno, les tengo una propuesta. Y así fue como comenzó esta aventura. Y una vez que pides el teatro, es imposible salirte. Te toma cosas. Es delicioso esto. Y a lo que iba con... Pero aparte, aparte de la pintura también. Aparte de la pintura, sí. Porque lo que no se puede decir de un lado, lo puede decir de otro. Finalmente, hay pintores que hacen escultura, o que hacen grabado, instalación. Y yo lo que hago es teatro, que me encanta. Sobre todo, escribir. Sí, porque finalmente lo que trato de hacer con las pinturas es narrar historias. Entonces, ese tipo de fin lo llevo también. Al momento de que se presenta la oportunidad de hacer teatro, digo, oye, eso es ideal para narrar esas historias que se cuentan al óleo, ¿no? Pero acá se pueden contar de otra manera, muy distinta. Pues bien, fíjate que platicando, hablamos de esta cuestión del propósito en el arte. Cuando yo entré al teatro, dije, bueno, vamos a ver si finalmente el arte tiene algunas estructuras básicas. Que es, para poder hacer arte, yo creo que tienes que resolver primero las cuestiones de estructura, que son importantísimas. Ritmo, armonía, balance, contraste, texturas. Entonces, dije, ¿se puede aplicar eso que se aplica en pintura? A un guión. Esa fue la primera pregunta para desarrollar el primer guión hace unos años, que fue Clemente Clemente. Ahora, para desarrollar este último, que fue el de Flamingo, se planteó también esa cuestión. Pero, además de otras interrogantes, hablando con Sara Isabel Quintero, quien ha sido un apoyo también, de alguna manera, para el grupo, esa especie de conciencia, que me decía, bueno, cuando estaba apenas armando esto, me decía, ¿cuál es el propósito de todo esto? Era más o menos como el 2012, este proyecto ya tiene tiempo. Y en ese entonces se corrían esas cuestiones de conspiración por lo de la selección. Yo tenía la mente llena de conspiración y de esto y de lo otro. Aparte que estaba pasando por una depresión, porque, bueno, las elecciones me dejaron muy deprimido. Entonces, de repente, lo que quería decir con la obra de teatro es precisamente un fragmento que dice Dolores, uno de los personajes, que dice, en realidad nadie tiene control sobre nada. Solo vamos tomando oportunidades a medida de que cambia la corriente, unos con más suerte que otros. Y finalmente todos los personajes de la obra obedecen este concepto. Entonces, eso era parte de lo que se buscaba hacer. El lenguaje es propio, tiene algunos muchísimos guiños con las divas de los 40, e incluso un poquito antes. Por ejemplo, recibimos como un documento histórico el libro de visitas de Esperanza Iris. Este, nos lo facilitó Sara Isabel y, wow, eso fue increíble para poder seguir produciendo el guión. Por ejemplo, de ahí vienen cuestiones como la emperatriz de la gracia y todo eso, ¿no? A pesar de que es mucho, muy anterior. Entonces, a eso llevó más o menos, en eso consistió más o menos el proceso. Cuando se empieza a armar el proyecto, se empieza a nutrir con ideas en las pláticas de café. Incluso le mostré el proyecto a un productor en México que él hace obras de teatro de corte un poco más abierto. Y él me señaló muchas cuestiones de ritmo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a... O sea, el proceso del guión tomó más o menos como dos años. Pero a lo que voy es de que, finalmente, cuando se está haciendo algo en los cuarentas, finalmente la idea, el concepto es actual, es contemporáneo. Sí. No, no, además lo va uno viendo y va uno viendo a través del cine. Ya no es más del teatro, que el teatro se va muchísimo más para atrás en la historia. Claro. Pero en el cine tú puedes ir viendo lo que eran las costumbres a través de diferentes generaciones. Y yo viendo yo una película, una película que se filmó todavía en el cine mudo en los años 20, viendo una película de los años 50, viendo una película de los años 70, y veía yo que las juventudes de cada uno era lo mismo. Ajá. A la hora de la hora era la juventud era la locada, ¿no? Sí, sí, claro. Además, hubo una película que nada más, no me acuerdo qué fue, pero fue una película que se filmó a principios de los años 30. Pero ahí se desarrollaba la película y pasaban a años en el futuro, pero resulta que en el futuro no había Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se imaginaron los años 30 un futuro en el cual no había habido la Segunda Guerra Mundial? Entonces, a través del cine tú puedes ir conociendo al ser humano y ver que a la hora de la hora, la juventud es lo mismo, siempre es alocada, ¿no? Claro. Y los papás de los años 20, en los años 50, fueron los que crearon a los rebeldes sin causa. ¿Por qué? Porque eran exigentes, no los permitían hacer no sé qué. Esos mismos papás que eran los rebeldes sin causa en los años 50, en los años 70, eran los que no dejaban que la hija saliera sin chaperón, etc. Exacto. O sea, viene siendo lo mismo, ¿no? Y todo eso lo vamos aprendiendo y vamos conociendo todo desde la historia. Y el chiste está en no enquistarse, sino al contrario, aprender de todo eso para desarrollarse y seguir creciendo como ser humano. Así es. Y seguir creciendo en tu comunidad y seguir aportando a tu comunidad, como en tu caso, a través de la pintura, a través de la escritura, del teatro, por ejemplo, que el teatro es una forma, pero más gráfica. ¿Por qué? Porque se presenta letra y se presenta imagen. Y tú sabes que una imagen dice más que 20 mil palabras, ¿no? Así es. Entonces, tú estás presentando palabra y estás presentando imagen a través del teatro. Y eso se me hace que es fabuloso. Y por eso el teatro gusta tanto porque hace que la gente viva con el actor, que no es lo mismo que cuando ve el cine, que sí, sí le puede decir y lo hace llorar o lo hace reír, pero no es esa identificación que hay en el teatro. Exacto. Además, ocurre algo mágico en el teatro, que no ocurre en el cine, que no ocurre en ninguna otra forma. Bueno, salvo por todo lo que va en vivo. Hay una conexión. Exacto. Entonces, y eso existe, se percibe, se siente al momento de estar ahí en el escenario. Y también cuando estás tú como observador, se siente, sientes cuando de alguna manera hay conexión o no hay conexión, hay energía. Y el actor está sintiendo si le está comunicando al público o no lo está comunicando. Bueno, nos vamos a preparar para ir a otro corte y vamos a dar los números telefónicos aquí en cabina, por si usted tiene algún comentario que hacernos, alguna duda. Vamos a aprovechar que tenemos ahora sí, pues no un invitado de lujo, no, tenemos un regalo para el auditorio José Parra. No, no, no. 31-22-1190-3647-1883. Y le vamos a pedir a José que nos ayude con los teléfonos. A ver, Boles, ahora tú puedes decirnos también. Los teléfonos en cabina es el 3122-1190 y 3647-1883. Y regresamos en un momento. Bueno, voy a dar los números telefónicos en cabina porque me está diciendo Pepe Parra que, bueno, yo lo conocí cuando era niño, a Pepe. Pero bueno, me está diciendo que nos están regalando dos pases dobles para mañana para la función de Flamingo que yo les estaba diciendo lo interesante que era esta obra de teatro y que en la cual sale José y Lugo que no está el día de nosotros con nosotros el día de hoy. Sí, pero los teléfonos en cabina 31-22-1190-3647-1883. Y como le digo, bueno, aquí está Eduardo Barragán que está anotando y que participa para las cortesías. Y aparte teníamos cortesías ya también entregadas desde la semana antepasada que vino el director de la obra. Bueno, pues vamos a seguir platicando porque además es muy interesante este desarrollo que ha tenido José Parra. Yo le estaba diciendo también, Pepe, que una cosa que nos gusta en este programa es que la gente escuche la experiencia que han tenido otras personas en su desarrollo artístico para que pierda el miedo, porque mucha gente dice, es que yo no sé escribir, me gustaría escribir, no sé escribir, o no sé pintar, no sé dibujar, no me sale nada, o tiene miedo al ridículo. Así es. Que hay que perder esos miedos y lanzarse a comunicarse. Puede ser en la pastelería, puede ser en la carpintería, en la escultura, en lo que sea. En tu experiencia, por ejemplo, como yo decía al principio del programa, antes de que tú llegaras, yo estaba diciendo que hay gente que le da por el deporte, hay gente que le da por la escritura, hay gente que le da por la pintura. ¿Por qué algo? Por ejemplo, gente que le da por el baile, hay unos dicen, a mí me da por el ballet, y al otro dicen, a mí me da por el tango. ¿A qué se debe esa especie como de inquietud por alguna cosa en particular? A ti, por ejemplo, escritura. Exacto. Mira, de hecho, toda esa experiencia de Flamingo, de repente, produce muchas interrogantes. El por qué hacemos lo que hacemos. Porque definitivamente, yo creo que cualquier persona que haga teatro sabrá que no hay ningún fin, no hay ningún afán de lucro en esto. Para nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el fin? No hay otro que vivir la experiencia. Finalmente, vivimos rodeados de oportunidades de experiencia y no nos damos cuenta. O sea, y están las oportunidades latentes. Yo creo que es muy importante, si nosotros como individuos somos capaces de hacer que las cosas sucedan, que hacer que las cosas sucedan alrededor, como individuos, tal vez en un futuro como sociedad podamos llevarlo a otro nivel. Yo creo que gran parte del problema que muchas veces tenemos es la apatía. Esa apatía que tenemos que vencer, de repente. Sí, sí, sí. A mí me... Y no hay que tener miedo. Mucha gente, yo creo que no entramos a hacer cosas, porque a todos hay que incluirnos, no entramos a hacer cosas por un inevitable miedo al fracaso. Tenemos miedo que nos vaya mal. Tenemos miedo a dibujar mal. Tenemos miedo a meternos a bailar y a caernos. Y ese miedo al ridículo. Al ridículo, claro, claro. Pero hay una cosa, el mejor antídoto del ridículo es la naturalidad. Eso nunca lo olvidemos. Sí, sí. Entonces, ¿no te voy a ir ridículo? Háganlo naturalmente, no hay que embarrarlo más. Pero no hay que tener miedo. Recordemos que el fracaso, de hecho, es necesario. Es un cine cuanón para poder llegar, si alguna vez se llega, al éxito. Y si no se llega, hay que tomar en cuenta que lo importante es ese camino, lo importante es el proceso, la experiencia. La experiencia y la comunicación, el poder transmitir algo a otra persona, que muchas veces uno no sabe ni qué puede uno causar en otra gente. Mira, yo comparo los hechos humanos con un laguito. Un laguito al cual tú le avientas o le arrojas una piedrita. Inmediatamente se hacen una cantidad de ondas, que unas llegan a la orilla donde hay pasto, en otras hay plantitas, en otras hay arena y en otras hay piedras. Pero a todas les afecta. Y cualquier hecho que tú hagas, cualquier hecho que hagamos, cualquier persona, yendo yo en un vehículo público, en un camión, si yo sonrío, la gente me va a sonreír. Si yo veo mal o yo trato mal a una persona o le empujo, esa persona va a respingar. O sea, nuestros actos todos tienen repercusión y no somos conscientes de eso. Y muchísimo menos de la experiencia que tú estás hablando. Tú usas tú ahorita esa palabra que a mí se me hace básico en la vida humana. Aprender de la experiencia. Claro, porque incluso no hacer es también parte de la responsabilidad. Exactamente, sí. Entonces, no hacer nada. Fíjate que yo hace muchos años tuve un programa de radio en el cual yo tenía ese dicho que decía, si quieres vivir la vida intensamente, tienes que hacerte consciente de cada experiencia cotidiana. Quiere decir, desde tomar una escoba, hacerte consciente. Pero ser consciente de lo que estás haciendo y es una forma de vivir la vida intensamente. Completamente. Y exactamente, gracias a esa experiencia que tú has podido decir y ahorita que yo a ti te veo tan chico y sin embargo, ¿cómo lo estás proyectando a través de la escritura en el teatro y a través de la pintura? Yo quisiera, yo había oído hablar de tus pinturas, pero no las he visto y supe que estaban teniendo mucho éxito. Es más, ¿tu papá todavía tiene la tienda en Tlaquepaque? ¿Sabes qué? Tuvimos una tienda y yo ahí estaba también. Ahí estaba, sí. Yo ahí vi y me decían, Ah, mira, estas son de las hijas de Pepe. De los hijos, del hijo de Pepe. Y decía, pues mira, si va bien, pero no me había tocado ver. Sí, bueno, ahorita ya cerró aquí y se fue a Vallarta. Que bueno, a él siempre le encantó la playa y todo eso. Y él está pues muy, muy contento por allá en Puerto Vallarta. Y yo, honestamente, cuando estamos en Tlaquepaque, a lo mejor mucha gente nos ubica de ahí, de la galería Parrecho. Digo, a lo mejor lo puedo decir porque ya no existe. De pronto, él estaba en el taller, yo estaba en la tienda. Y había una, nos complementábamos muy bien. De repente con él se va a Vallarta. Honestamente no pude con el paquete porque también yo tenía mi proyecto pictórico aparte. Entonces, se me vino muy encima. Bueno, cerramos un tiempo y desde hace como unos 5 o 7 años estoy exclusivamente dedicándome a la pintura. Esto del teatro es un gusto. Ahora, en cuanto a exposición, hablando ahorita de pintura, hablamos un poquito de lo del teatro porque eres escritor de la obra Flamingos. Aparte, actor en la obra. Sí, lo que es muy divertido realmente. Además, hay que saberlo. Todo se puede aprender aparte. Sí, sí, sí. Pues dímelo. Dímelo porque yo también me he dedicado, dice que a las industrias, me he dedicado a la banca, me he dedicado a la exportación, me he dedicado al comercio, me he dedicado al teatro, a la locución y también algo a la escritura. O sea, que también por eso sí. Qué increíble, claro. Además, yo creo que es que no hay límite para el ser humano. Claro, además, todo este tipo de cosas, a medida que vamos nutriendo nuestra mente con experiencias, vamos desarrollando nuevas formas de resolver problemas en la vida. Ah, claro. Y tenemos nuevos caminos. Ya no nos quedamos con la primera opción. Y para eso es para lo cual yo digo que es el chiste de saber vivir las experiencias y saber aprender de ellas porque mucha gente, por miedo al ridículo o por miedo al fracaso o por miedo a la censura, no quiere aceptar haber tenido algún tipo de experiencia que podía ser censurada como negativa, ¿no? Exacto. Y entonces, al contrario, de todas se puede aprender y de todas puede uno sacar un provecho. Exacto. No hay que tener miedo y uno no se puede dar el lujo de perder la energía. Exactamente. No se puede dar el lujo de perder el propósito. A pesar, cuando uno hace algo, por supuesto que va a haber detractores, va a haber personas aquí, uno no es monedita de oro. Uno también tiene que ser muy consciente de qué es lo que hace falta. Tiene que ser muy autocrítico también. Pero hay que estar consciente de qué es lo que te está llevando a eso. Disfrutar la experiencia, ir mejorando. Recordemos que estamos en este mundo para aprender. Mira, yo creo que estamos en este mundo para tres cosas. A ver, primero. Primero, aprender. Aprender con todo lo que implica aprender. Sí, con la experiencia. Sí, experiencia, lectura, conocimiento. Todo ese input. La segunda, la palabra se oye cursi, pero es amar con todo lo que implica todo eso, que es desde el respeto, la tolerancia, todo lo que tiene que ver. Y la tercera es muy sencilla, divertirse. Sí. Nos tenemos, no podemos darnos el lujo de pasar esta experiencia humana. Fíjate que el divertirse, el divertirse va hermanado con la convivencia. Claro. Porque el divertirse es estar compartiendo con otras personas la alegría, tus propios éxitos y el vencimiento y la superación de tus fracasos. Exacto. Y si lo haces combinando las otras dos, divertirte. Pero con respeto por los demás, con tolerancia y aprendiendo, porque finalmente el juego es aprendizaje. Yo por eso soy ludópata, no apuesto, pero soy ludópata. Sí, sí, sí. Porque finalmente en el juego se aprende mucho de sí mismo y de cómo son los demás. Claro. Por eso me encanta. Y todo eso, esas tres cosas se pueden hacer perfectamente en el arte. Se pueden disfrutar en el arte tanto como espectador como cuando se está generando algo. Vaya que sí se puede con eso. Mira, tenemos otra llamada de una señora que muy seguido nos habla por teléfono y es asidua al teatro cuando tiene oportunidad. Doña Berta Yañez. Doña Berta dice que saludos a todos. Está muy interesante el programa y que participa Doña Berta. Me da mucho gusto que se comunique con nosotros. Y de usted por seguro que ya tiene su pase doble para mañana. Le vamos a dar al ratito todos los datos. Como decimos, usted no tiene que venir a recoger su boleto aquí. Usted va a ir directamente a taquilla a recogerlo. Pero fíjate que esto que estás hablando, que estamos hablando de toda esta parte humana del arte y de este desarrollo, esta experiencia personal que tú has tenido y que nos estás compartiendo. Bueno, pues todo este enriquecimiento, eso vuelvo a repetir. Por eso doy gracias de tu presencia en este programa. Vamos a ir a otro pequeño corte y vamos a regresar en un momentito más. Hombre, muchas gracias. Bueno, ya estamos nuevamente y seguimos platicando con José Parra, escritor, pintor y sobre todo gracias a estas dos actividades, pues voy descubriendo a una persona, un joven, porque realmente todavía está muy jovencito. Bueno, o será que yo ya estoy muy para allá, o será que yo ya estoy más para allá. Pero estoy descubriendo un humanista, pero con una riqueza personal. Hombre, no, pues. Pues miren, o sea, no es halago, es sencillamente que se ha adquirido, que ha sabido comunicarlo y que lo está transmitiendo y que lo comparte. Y yo creo que gran parte del chiste en la vida es que todo lo que vayas aprendiendo que te sirva para comunicar con otras personas y para compartir con otras personas. Y finalmente todo eso, o sea, todo ese bagaje cultural, valores, todo eso se filtra inevitablemente en lo que se hace. Una obra de arte toma en cuenta esa parte de su entorno, de su tiempo, de la sociedad en donde está, en donde se encuentra inmerso la producción, pero también va filtrado, pasa por la criba de todos los valores y experiencias personales. Entonces eso es inevitable, de repente se va por ahí. Ahorita comentábamos un poquito fuera del área de esta forma de cómo el teatro finalmente puede tener acceso a ciertos mensajes tal vez de manera un poco más efectiva que una... Bueno, hay conferencias muy buenas y hay conferencistas impresionantes. Sí, 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 pero es mucho más efectiva porque llega más al público en general. Y fíjate que en este... A pesar de que, bueno, yo disfruto muchísimo de todos los géneros, en el caso de la comedia, creo que la comedia es sumamente directa porque finalmente no supiste ni cuándo te llegó el mensaje, ¿no? Pero tiene que ser una comedia... Para mí fue una de las más grandes preocupaciones. La primera también lo fue, esa también lo es. Bueno, yo quiero pensar que lo lees. Y está... Es comedia en el sentido del acto fallido. El acto fallido de la comedia griega, ¿no? De repente... Yo tengo una pésima memoria, así que no recuerdo el autor. Pero, por ejemplo, una comedia griega clásica es en la que el hombre es un deudor y manda a su hijo a estudiar, me parece que con Sócrates, para que se haga culto y para que lo defienda de sus acreedores. El hijo llega a ser tan culto que cuando llega con el padre, no solamente no lo defiende, sino lo agarra palos y el padre no puede hacer nada porque el hijo es demasiado culto y se defiende legalmente, ¿no? Con argumentos y todo eso. Ese es el acto fallido. El acto fallido lo encontramos, por ejemplo, en argumentos como los de Woody Allen. Hay una película que se llama Small Time Crooks o Ladrones de Tiempos Pequeños en donde un grupo de hombres de clase media van a robar un banco, rentan un local al lado para poderlo hacer un túnel y para taparle el ojo al macho deciden vender galletas. Y se hacen ricos vendiendo galletas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ese es el tipo de comedia que... No, y además hay que saberla hacer, no nada más hacerla, sino también interpretarla, porque también la comedia se puede prestar para la burla o el menoscabo de una persona. Sí, así es. Que también eso se ha dado muchísimo. Así es. No, pero entonces saber hacer comedia, eso es el chiste de saber manejar esas experiencias. Porque finalmente es muy curioso, digo, yo tal vez no sea... Yo no podría hacer un stand-up comedy, que le dicen ahorita, esa comedia en donde uno se para con el micrófono. No podría hacerlo. No. Creo que en el caso de lo que se está presentando ahorita son gags o puntadas, digamos, estructuradas y que llevaron tiempo para poder estructurarse y llevar un clímax en la puntada, de repente, ¿no? Ajá. Entonces, este, y lleva tiempo, yo no soy espontáneo en ese sentido, yo tengo que pensar mucho en ese tipo de estructura. Sí, no, no, y se pone ahorita que estás diciendo, si hay un rey de la espontaneidad, pues era el piporro, por ejemplo. Ah, ajá. Qué bárbaro, ¿de dónde sacaba? Y dicen que además que lo improvisaba. Que salía, claro. Pero de un momento a otro. Mira, permíteme que tengo también otra llamada de Belinda Pérez, porque ella dice, ¿dónde expone las pinturas? Ah, mira, este, hubo, ahorita, de hecho, fíjate que este año, bueno, ha sido de muchas cosas, de muchos proyectos, afortunadamente, este, el año pasado hubo una en Galería Vértice, aquí en Guadalajara. Este año se está organizando un primer encuentro de arte figurativo contemporáneo con el tema de la Lotería Mexicana. Ajá. Entonces, somos 15 pintores de aquí, de la ciudad de Guadalajara, entre los que está Sergio Barbal, Rita Vega, Carlos Cortés, Carlos Larrazilla, José Luis López Galván, gente del arte figurativo aquí en Guadalajara, y se unió un colectivo francés. Ellos tienen pintores de todo el mundo, tienen pintores de Chile, Serbia, Alemania, Japón. Entonces, este, todo el grupo, los de ellos y nosotros, vamos a ser las 54 cartas de la lotería. Ah, mira. Este, en un formato de 70 por 50. Sí, sí. Y lo bonito de aquí es que todo fue por sorteo y es inapelable, ¿no? Entonces, si te tocó el diablito, te tocó el, ya no lo puedes cambiar. Sí. Si te tocó, y lo bueno, lo bonito de esto es que ellos están interpretando algo de nosotros. En este caso, ellos no conocían a la lotería mexicana. A un alemán, Sademach, le tocó el melón. Hizo un melón con un sombrero de bombín, porque allá les llaman sombrero de melón. Ah. Ahí es donde empieza a estar lo rico. Eso se va a presentar en el ex convento del Carmen el 22 de enero de 2016. Estoy viendo también si gestamos por ahí una exhibición para finales de este año. Este, la obra se encuentra en internet, en la página de Facebook, como José Parra. A ver, para que, pues, a ver, entonces, a ver, página de internet, José Parra. Sí, pues, la página de internet es joseparra.com, pero si pueden, no entren porque tengo rato que no la pongo al día. Entonces, este. No importa, no importa, pero ahí la gente puede más o menos ver algo, porque aparte, aquí, durante el programa, para la gente que estuvo viéndonos por internet, se estuvieron pasando algunas. Sabes que es más seguro en Facebook, es Pintor José Parra, Pintor José Parra en Facebook, no hay pierna. Este, Pintor José Parra en Facebook, ahí aparecen todas las pinturas y todos los eventos y todo eso, ¿no? ¿Algún tema en particular en la pintura o también es así según lo que vas a decir? Sabes que finalmente, este, todo esto de lo que comentábamos ahorita se filtra. Por ejemplo, yo soy ludópata, entonces, de repente, se mezcla, hay una pintura en donde ves a cinco personajes que aparentemente son de la realeza de un país, todo eso, y resulta que es la reina, el Jack y dos comodines de la baraja corriendo a un cinco de picas porque quieren hacer una flor imperial. Sí, sí. Entonces, a mí me encanta que una pintura tenga lenguaje, metalinguaje, que tenga significados. Creo que una obra maestra es una obra maestra porque enseña. En este caso, en el Renacimiento, los pintores solían ir a Roma porque ahí es donde estaban las obras maestras de la antigüedad. Entonces, ahorita tenemos esta gran ventaja de que sin salir de nuestra ciudad podemos aprender de las obras maestras, de las verdaderas obras maestras, por ejemplo, como un Rembrandt, un Rubens, con una calidad impresionante en internet, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y de estudiarlas, de analizarlas. No, hasta además, además, así, de analizarlas porque además te van, te toman una pintura, por ejemplo, está lo de la ronda. La ronda nocturna, claro, de Rembrandt. Y te va estudiando por partes cada personaje y te va explicando a quién es o a quién se supone que está representada. Y todos estos símbolos que de repente hay. Por ejemplo, hay cosas tan sutiles que un personaje de los que están al frente tiene una mano extendida, escorzada hacia el frente. Perdón. Y resulta que la sombra de la mano da justo al traje, a un traje en color claro, de un personaje que tiene a su izquierda, me parece. Y la mano, la sombra que hace la mano, está protegiendo el símbolo de la ciudad. Entonces, cosas como esas son tan sutiles. Es una de las cosas de las que vale la pena aprender. Claro. Vale la pena sumergirse en los grandes maestros. No, y es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros que estamos en esta época, porque así como también antiguamente para poder escuchar una sinfonía de... O sea, tendrías que ir al concierto y vestirte de gala, etcétera. Ahorita basta con que prendas el radio o lo pones el caseto o lo que sea en el internet. Exacto. Y no solo eso, se puede viajar a 50 kilómetros por hora, deslizarse sobre el pavimento escuchando a Mozart. Sí. Antes ni siquiera los reyes podían hacer eso. Por ejemplo, recordemos la música acuática de Händel, me parece. Sí. Ellos, la única manera que tenían de poder reproducir música caminando era en barcazas, porque era lo más estable. Sí. Por ejemplo, se dice que la barcaza que acompañaba al rey era una barcaza como con cuarenta y tantos músicos, ¿no? Sí. Para que pudiera escuchar música mientras se trasladaba. Y en cambio ahorita puedes ir en el carro o puedes estar tumbado en un sofá y lo estás escuchando. Claro. Vivimos una época de oportunidades. Sí. Eso es innegable. Yo creo que si aprendemos a hacer esto sustentable, para que dure, vamos a poder evolucionar de maneras que no sospechamos. Sí, de una manera positiva. Exactamente. En lo que tú decías al principio del programa, en una época en que por un lado estamos viendo mucha, mucha guerra, pero por otro lado estamos viendo una necesidad de salir de toda esa podredumbre humana en donde hemos estado últimamente. Mira, se nos está acabando el tiempo, Pepe. Vamos a, entonces, nada más a recordar, tenemos, me decías que teníamos dos pases dobles. Así es. Bueno, entonces mira, aquí está Berta Yáñez y tenemos a Connie Godínez. Belinda Pérez, de todos modos, ya aunque participa, nada me está diciendo Pepe que también. Bien, así que por favor, y Eduardo Barragán, yo sé que él también ya tiene pases de la semana pasada y todos van a tener sus pases, tú te vas a llevar por favor. Así es. Estos nombres para que estén en taquilla mañana. Claro que sí. En taquilla mañana. En taquilla, así es. Pepe, es la primera vez, pero no es la última. No, no, yo encantado, de verdad agradezco muchísimo esta oportunidad. Y yo de parte del auditorio te doy las gracias por esto que nos estuviste compartiendo y por tu labor. No, al contrario, al contrario, muchas gracias. Y tenemos mucho tema de que seguir platicando. No, me va a encantar, me va a encantar, muchas gracias a que nos escucharon, un abrazo, un gran abrazo, lo esperamos pronto en Flamingo también. Claro que sí, muchas gracias también a Arturo Cervantes y a Jesús Parra, digo Jesús Preciado, muchas gracias y Flamingo mañana viene.